¡Suscríbete al canal! Yo fui del primer vídeo que vi de Terraria Si ya conocéis Terraria seguramente estéis viéndolo Y yo espero que os guste Porque a mi me encanta este juego Es el juego que más he jugado en Steam Y para la gente que le está dando una oportunidad y no sabe de que va el juego Voy a explicar así a pequeña escala De que va el juego El juego es como un Minecraft Pero en dos dimensiones Es decir, ves al personaje Sabes el mundo Ya me entendéis, ¿no? Lo estáis viendo ahora mismo en la pantalla y veis más o menos como es Vamos a matar esta babosa que da para hacer antorchas Vale, ahí está Entonces, en este mundo Pues hay un montonazo de cosas De hecho hay un cofre ahí que vamos a coger ahora Hay un montonazo de cosas O sea, si en Minecraft os parece que hay muchos objetos En esto os va a abrumar la de cosas que hay, ¿vale? O sea, hay, sin mentiros Miles y miles y miles de objetos Yo nunca he conseguido todos O sea, de hecho puedes hacerte más mundos Porque hay mundos que no hay tantos, todos los objetos que puedes encontrar Que por ejemplo, os hemos encontrado Cuchos arrojadizos, pociones, antorchas Bueno, vamos a sacar todo Hemos tenido suerte, la verdad Mira, yo por ejemplo las antorchas me las voy a quedar aquí cerca Y bueno, hemos encontrado lingüentes de cobre Caramba, la verdad es que nos sirven mucho Hemos encontrado cuchos arrojadizos que podemos tirar Para matar a los bichos A ver, si quiero matarlo con un cucho arrojadizo No puedo, no puedo Ahí está Cuesta, ¿eh? Cuesta Quitan mucho, ¿eh? O sea, hay un millón de posibilidades que no tiene Minecraft O sea, tiene un montonazo de posibilidades que no tiene Minecraft Y acaban de actualizar O sea, acaban de meter más objetos todavía Yo cuando jugué no tenía tantos objetos como hay ahora O sea, la cantidad de objetos que hay ahora es increíble Y como veréis, o sea, es que os digo Hay un huevo de cosas Podéis haceros una casa Viene gente a vuestra casa a vivir Os venden cosas Etcétera, etcétera Pues estoy cogiendo madera Aquí, como veis los árboles No tienes que talarlos uno a uno Sino que ya también talas el de abajo Y le cae todo el árbol ¿Veis? Ahí está Perfecto Hay distintas babosas Muchísimos enemigos Bosses Hay, o sea, hay infinidad de enemigos y bosses Eso, de verdad Hay un huevo al y medio, tío O sea, yo creo que jugué como Tengo como 40 horas jugadas Y no me pasé todo el juego O sea, es imposible O sea, hay un huevo de cosas Armaduras que te dan Te dan buffos En plan, hay armaduras que te dan velocidad Armaduras que te dan salto Puedes volar con distintas armaduras Un montón, un montonazo de cosas Lo que vamos a hacer en este episodio Va a ser, bueno, un episodio Depende si os gusta mucho la serie o no Pues seguiré Seguiré subiendo Terraria Pues yo que sé Depende de los likes que haya Si veo que hay un huevo de likes Pues seguiré subiendo Terraria Si no, pues no Lo que quiero hacer es apostar Por algunos juegos diferentes a Minecraft Ya que Minecraft lo subo mucho Y me gustaría subir otros juegos Por ejemplo Hoy vamos a jugar Terraria Subiré FIFA Subiré GTA Subiré GTA ¿Vale? Entonces, pues ya me iré diciendo Lo que más os guste Será lo que más suba Y espero que Terraria os guste Porque es un juego que a mí me encanta Nunca lo he grabado Bueno, lo grabamos Para el canal de Barra Pero La verdad es que no tuvo mucho futuro Esa serie Porque Bueno, pues no sé No No sé No tuvo futuro Pues lo que sé Entonces nada Vamos a empezar construyendo la casa Vamos a empezar así Vale, vamos a empezar así Y construymos lo que viene siendo la casita Va a ser pequeñita De momento Al principio tampoco necesitamos una casa muy grande ¿Vale? Ahora pondremos puertas y eso De hecho Abriendo esto ya Aquí como veis La madera se tala con el pico ¿Vale? Cuando ya tienes puesta Ya tienes refinada Pues es con el pico Cada Con cada cosa Puedes hacerla con un Con un Con un Una herramienta Y Aquí como veis Tenemos una mesa de crafteo O sea, le voy a hacer escape Y tiene una mesa de crafteo Y Lo que viene siendo La casa O sea, tiene que tener su Bueno Ahora os explico Es que No puedo explicar mientras hago cosas Abrimos antes de la puerta Y eso Que las herramientas son No, no No se termina ¿Vale? Las herramientas son Las herramientas no se Terminan Vaya no Son Son duraderas para siempre Vaya No tienes que ir haciendo tal Aquí vamos a hacer Podemos hacernos una madura De madera Pero no No la voy a hacer Porque No me sirve absolutamente Para nada Aquí como veis Tenemos la pared ¿Vale? Tenemos pared de madera Que colocamos a rellenar Toda la casa ¿Vale? Para que Pues Nuestra gente Pues pueda venir aquí A vivir y eso Por ejemplo Este tipo que veis aquí al lado Maxwell Maxwell Ahora mismo O sea Le ha pegado un flechazo Algo Y Es porque le han puesto Inteligencia artificial nueva Los bichos estos Antes no hacían nada Estaban ahí parados Mira Ha entrado a casa Buenas Todo bien Todo correcto Vale Vamos a Ahora mismo Veréis poco Porque no hay tal Vamos a hacernos Una Una hoguera La hoguera lo que hace Es regenerar Su vida En casa Vale Tenemos dinero Con el dinero Pues eso Que vamos a comprar cosas Y eso Y eso Vale A ver Vamos a cogernos Unas antorchuelas ¿Qué teníamos? Vamos a plantar esto Pero aquí tengo que quitar Esa pared de ahí Porque me he colado Con esa pared Necesitamos para ello Un martillo No sé si podré hacerlo ya Si puedo Si Tal vez para acá el martillo Ahí está Perfecto Y perfecto Vale Ya tenemos este tipo aquí Pero este tipo Para que se quede aquí Vivir con nosotros Tenemos que ponerle Una Una mesa Y una silla Vale Entonces le ponemos una mesa Y una silla Y el tipo Pues tan contento Pim pam Se viene a vivir con nosotros Vale Pues yo que si Lo vamos a poner por aquí Por ejemplo Vale Y podemos hacer por ejemplo Una segunda planta ya Vamos a dejarla así de momento Bueno Es que quiero enseñar Cómo viene la gente Entonces quiero hacer una segunda planta Vamos a construir una segunda plantita Por aquí Ahí Por aquí Perfecto Vale Es complicado Construir No crees que no Vale Y el ticket Ahí está Y vamos a Recubrir todo esto De madera No tenemos Suficientemente madera Vamos a hacer aquí Una pequeña bajada Ahí está Para poder bajar aquí Creo que Esto no Joder De verdad Es complicado Vale Perfecto Así Vamos a hacernos aquí Más Más pared Miramos un montón de pared Para ocurrir eso Y vamos a ponernos Esto Vale Las minas Son enormes Vale Las minas Para ir a minar y tal Son enormes O sea Si lo veis Son increíblemente grandes Las minas Ya he vuelto a poner tal O sea Hay que bajar un montón Para Para llegar A Joder tío No quiero por esto Para bajar al fondo Del todo Y tocar fondo O sea Tienes que bajar muchísimo Y abajo del todo Está el infierno Es decir Como si pasase por el portal Del nether ¿Vale? Del minecraft Pero aquí en vez de pasar Por un portal Lo que haces es Es llegar abajo del todo Y abajo está el nether Más pared Necesito más pared Me llega con lo que he hecho Uy Vale Con el click Izquierdo creo que es No El derecho Mira me han ganado De dar una casa Por hacer la casa Perfecto Genial Esto por aquí Esto por aquí Tres por favor Tres Tienes el simétrico Ahí está Bueno no es simétrico Ni de coña Pero bueno Y ahora hacemos aquí Esto Y estaba diciendo algo Pero se me ha olvidado O sea no sé Que estaba diciendo Entonces aquí Vamos a poner Otras dos puertas Necesitamos dos puertas Por aquí Donde están las puertas Vamos a bajar La mesa de crafteo Que si no No vamos a poder No detecta la mesa de crafteo Y no podemos hacer cosas Vale perfecto Y vamos a hacernos aquí El que viene siendo Dos mesas Y dos sillas Perfecto Genial Muy coqueto Muy bonito Muy todo Ahora sé Ahora sé Vale Y vamos a poner aquí la mesa Y aquí así la silla Vale Así debería venir Ya el primer Personaje En brevas Nosotros lo que vamos a hacer ahora Va a ser aprovechar Para ir a la mina Vale O sea que vamos a ir por aquí Vale Porque ahí la gente irá veniendo Supongo Vale Ahí tenemos las cosas Eh Hay camas Hay especie de camas Para aparecer en casas Y tal Cuando mueras Pero En el momento No podemos hacerlo Eh Y las camas No pasan la noche Vale En la noche Tienes que comerte así o así No puedes hacer nada Aquí hay minerales Tenemos que cogernos Mira ahí está Me van a dar un logro Oh shiny Vamos a coger Piedra Porque para hacer Podemos hacernos un horno Con esto Y fundir los materiales Que cojamos Aquí los materiales Eh Al contrario Que en el minecraft No tienes que esperar Que se haga O sea directamente Se hace O sea lo pones Y es como Como en un crafteo ¿Sabes? Ponéis el este Y se hace Hay varios tipos de espadas Está la espada corta Que es esta Que es la que pega así raro Además como veis Eh Tengo un encantamiento Que es masivo Y es que es un 18% más grande Me da la espada Igual que mi polla Y nada Eh Y nada Y eso conseguimos Mira Esto es hierro Vale Hierro está bueno Y lo que conseguimos con eso Pues nada Es un encantamiento Que te hace la espada más grande Los encantamientos Son completamente aleatorios Cada vez que crafteas una espada Es decir Cuando crafteas una espada Te puede tocar un encantamiento Te puede tocar velocidad Te puede tocar Que sea más grande Que haga más daño Que Eh Y al contrario También te puede tocar algo En plan Que Que haga menos daño ¿Sabéis? Que haga menos daño Que sea más corta Que O sea Tiene ahí sus casas Yo he tenido suerte Que me ha tocado tal Ahí como veis Las antorchas se alumbran Según andas con ellas No hace falta que estés todo el tiempo Poniendo antorchas Pero es más cómodo ponerlas siempre Vamos a ir explorando Aquí no puedes nadar ¿Vale? Entonces no tiene sentido Que Vayamos por el agua Pero igual luego nos ahogamos Puedes ahogar Puedes nadar Con un Con un Oh Vale llegamos Uf Que justo ha sido eso Creo que había una armadura Con la cual podíamos Nadar Vale Perfecto Esto por aquí Vamos a romper esto Vamos a Es que ahí no puedo pasar Ahí ya Uh Vale Sabía que iba a pasar Vamos a meter Construir aquí En el fondo marino Un poquillo Vale Con lo que tengamos Con lo que tengamos Para poder cruzar Ahora mismo Está muy oscuro Y veis Menos que un Que 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 nos ha dado Con un grillo Pero bueno Vamos a poner Unas antorchicas Para que veáis Eh Aquí para replantar Los árboles Se replantan con bellotas Es decir Puedes aquí una bellota Y la plantas Y tienes tu hostal Vale se ha hecho de noche Ahora pueden venir zombies Vale Zombies y cosas Súper raras Extrañas Yo voy a seguir Explorando Vale por ejemplo Hay un zombie Vamos a poner aquí Una antorcha Para pelear contra el zombie Que lo veáis Como veréis Está espada No hace una mierda O sea No hay críticos O sea hay críticos Pero No son en plan Que salta así Te da un crítico Vale Debería irme Vale para allá Hay un biome helado Me voy a ir para mi casa Paso mucho De los biomes helados Son bastante peligrosos El champiñón El champiñón es el que cura Sí Está salón Los champiñones curan vida No mucha Son mejores las pociones Que hemos cogido antes Pero bueno Está bien Está guachi Está chachi Está pistachi Hop Hop Vamos a ver si podemos avanzar Bastante Vamos a ir a casa Eh bueno A casa O hacia el otro lado No se care Vale Perfecto Nos queda una antorcha Ah Ha saltado justo El zombie Nos regeneramos vida Solamente con los campfire O sea los Es que no sé como se llama En español Los campos de fuego Estos Que no hemos plantado Antes en casa Hemos plantado uno Y también Recuperamos vida Con pociones Y esas cosas Vale Y como veis Pues No ha regenerado vida Así y tal Creo que después Pasando un tiempo Creo que va a empezar A regenerar vida Pero no estoy muy seguro Vale Abre tu puerta Hola ¿Qué tal? Este hombre te dice cosas Te dice Cosas que puedes hacer ¿Sabes? O sea Tampoco No hay mucho Lo que podemos empezar a hacer Es una mina ¿Vale? Por aquí De tres de tal Pero no es mejor de dos Dos vale O sea Voy a poner aquí Bloques de tal Vale Podemos cambiar también Lo que viene siendo La La El suelo de la casa Pero de momento Vamos a dejarlo así ¿Vale? Aquí vamos a poner Esto Para que la gente No se caiga cuando tal De estos Esto 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 debe ser suficiente Esto por aquí Vamos a hacer unas antorchas Las que podamos Perfecto Y ahora para abajo Vamos a hacer aquí una Una minita Vale A ver A ver dónde llegamos Un momento Tengo que Tengo que mirar cuánto Llega Vale Llegamos unos 13 minutitos O así No quiero que sea tan poco Mirad con los episodios Entonces Eso sí Si os gusta Claro Si no os gusta Pues Espero que se encante Espero que se encante Como me gusta a mí Porque este juego O sea Me encanta muchísimo 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 Ya digo que he echado Horas y horas Y horas Esto no solo Me costó 3 euros O sea Que es que Lo pillé las ofertas De tal Y horas y horas Y horas Vale Perfecto Estamos llegando aquí ¿Aquí hay hierro? ¿Esto es hierro? ¿Qué es esto? Hierro Vale Perfecto Vamos a encontrar hierro Vamos a cogerlo Ahí está Perfecto 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 Como veis el Terraya se le va un poco De las manos El tema de Le han puesto un tema De no sé qué De que va solo O sea Es muy raro Vale Tapamos todo eso Vale Tenemos que subir Estoy escuchando una A ver un momento Vale Lo hago en todo Vamos a ponerla tío Vale Ahora sí Ahí está Perfecto He oído una estrella La veo La veo La veo La veo La veo Con la estrella esta Luego podremos Va perfecto Luego podremos Invocar al ojo de Cazulu Es un boss Súper guapo Súper chachi Al principio es súper difícil Matarlo y después Te lo puedes farmear Para conseguir el objeto Que te da Que la verdad es que Está muy chachi ¿Otra estrella? Está muy lejos Esa estrella Por la derecha Por la izquierda Pero está muy lejos ¿Aún no tenemos Piedra suficiente Para hacernos un horno? Sí Tenemos Sí Y tenemos Sí Y vamos a poner aquí Y aquí ya Mira, ¿veis? Como veis Cogemos aquí Los lingotes que tengamos Y cuando vayamos A la mesa de gasto Ya podemos hacernos Por ejemplo Pues algo de Ah, pues no Vale Primero necesitamos el anvil El yunque este Es verdura Vamos a plantar por aquí Y luego esto Pues todo esto Se podrá Mira, ¿veis? Aquí podemos hacernos ya cosas Espada larga de cobre Pero la verdad Me dirá mejor Pero bueno Vámonos abajo No, vamos a ir arriba Normalmente Vale Nada Vamos a bajar Lo que podamos Básicamente Y luego ya Pues subiremos Y nos despediremos El episodio Bueno, el episodio Ya digo que Este vídeo piloto Porque Si os gusta Ya digo que Puedo seguir subiendo Estoy escuchando Más estrellas cayendo Pero en algún momento No necesitamos Porque hasta que Tengamos Las estrellas suficientes Y podamos combatir Contra ese hombre Nos va a costar un montón ¿Vale? El personaje Del Terraria Te lo puedes hacer tú Es decir La skin de Terraria Del hombre este Te lo puedes hacer tú Yo es el que me he hecho Este tipo Y no sé O sea Intenté hacerlo Como vas Pero es difícil Vamos a ver Que por aquí Mira un cofre A ver que contiene Tenemos un errete Que aumenta El 5% de velocidad De movimiento Estas cosas Se ponen por esta parte De aquí Creo que era aquí No, aquí no Aquí Pero aquí no es Aquí es housing No, no, no Tiene que ser aquí ¿Veis? Por ejemplo Ahora mismo Me muevo un 5% Más rápido ¿Vale? ¿Vale? Y aquí pues Tenéis la armadura Aquí se pone la armadura También Ahora mismo Me muevo un 5% Más rápido ¿Vale? Aunque no se note Pero se me muevo Un 5% más rápido ¿Qué más hay en el cofre? Tenemos botellas vacías No sé para qué sirven Pociones de minar O sea De minería Que minan más rápido Recall potion Que es para volver a casa Rápidamente Que la usaremos seguramente O sea No la usaremos Yo creo Pero vamos a usar La mining potion Ahora Porque la vamos a necesitar Básicamente Vale Perfecto Luego cuando No haya pared ¿Vale? No vamos a poder hacer Lo que acabo de hacer Que es poner Algo en la parte de atrás ¿Vale? Vamos a tomaros una poción De estas Vale Ya tenemos 8 minutos De minería más rápida ¿Vale? O sea Ahora vamos más rápido Vale Como veis Pues minamos más rápido Y eso mola un montón Es como el Heist Del Minecraft ¿Vale? Para que os hagáis una idea Vamos a poner una antorcha Y seguimos por abajo O sea Hasta donde llegaremos Pero bueno Pero hemos llegado Muy bien Esto ahora mismo No hemos bajado nada ¿Vale? Básicamente Ahora hemos bajado Lo que viene siendo Una décima parte De lo que podemos bajar En Terraria O menos O sea No hemos bajado una mierda Tío Hasta que nos acabe la pared No empieza lo guay Vale Chachi Pistachi Seguimos bajando Estamos viendo cosas Por ahí a la izquierda Estoy viendo algo Hay aquí otro cofre Por lo que veo Me voy a matar Me he matado Me he matado Me he matado Me he matado Pero bueno Me he... Me he... Joder Me he matado Me he matado Me he matado Pero he perdido Solamente silver Y cobre Hay un cofre Ese cofre Hay que cogerlo Como veis las cosas No las perdéis Si tenéis el puesto El modo novato ¿Vale? Luego hay modo normal O sea El modo profesional Que pierdes lo que viene siendo Eso Pierdes las cosas Luego hay un modo Que solamente pierdes Lo que viene siendo O sea Ahora mismo pierdes solamente En mi modo solamente pierdes monedas ¿Vale? Luego hay modos en los cuales Pues pierdes lo que viene siendo Las cosas Y luego hay otros modos Y luego hay otros modos Que básicamente Mueres Directamente Vale O sea ¿Qué hay aquí? Como veis el bicho ha desaparecido Otro errete Aumenta un 5% De velocidad de movimiento Y además Aumenta un 4% De velocidad en cuerpo a cuerpo O sea Me lo pongo Ah No puedo tener dos erretes Ah Eso no lo sabía ¿Ves? No sabía que no se puede tener dos erretes Pero este errete como veis Tiene un encantamiento Que es que Tienes más velocidad Atacando No sabía que no se podía tener Dos objetos tío No lo sabía la verdad Me lo pongo Monedas de plata Eh Pociones de noctámbulo Aumenta la visión nocturna Eso mola ¿Ves? Y cuchilla ninja Y cuerda para escapar Supongo Vale Vamos a seguir picando hacia abajo Hemos perdido la poción Como veréis O sea Ya no tengo el buffo Me lo voy a volver a poner Porque esas pociones La verdad es que Tampoco las voy a usar mucho No son muy útiles La verdad Para bajar Sí Pero yo que sé Vale Vamos a intentar Vamos a darle chicha Vamos a bajar lo máximo que podamos Vale Y nada A ver si llegamos a una cueva O algo Me encantaría Ahí está Nah you can do it ¿Veis? Hemos Hemos encontrado una mina Ya de las buenas Creo Vale Poción de noctámbulo Vamos a pillar este mineral Que es hierro ¿No? Sí La verdad es bonzoñaca De tal No hay nada Tío Vamos a ver si aquí ya Acaba La pared Aquí no podemos poner antorchas Aquí todavía sí Pero aquí ya no Vale Vamos a quitarnos esto de aquí Tío Lo voy a saltar hasta allí ¡Oh! ¡Uf! No llego A ver Vale Perfecto Ahora deberíamos llegar ¡Uh! No lo puedo creer Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Como veis Ahora Tenemos más velocidad De tal También De Ataque No mucho Vamos a coger este cobre De aquí Vamos a picar Aquí hacia abajo Yo creo Vamos a coger este cobre El cobre es inútil Básicamente O sea No sé para qué Nima que lo cojo Vamos a hacer armadura Pero es que Es igual que la de madera ¿Sabéis? No tiene mucho sentido Tampoco Vale Picamos Quiero llegar un poco Más profundo Para poder enseñaros Algunas cosas más guays Y digo que aquí Donde hemos llegado No hemos llegado A ningún lado O sea Vale 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 Vamos a ¿Aquí hay algo? Sí pero Es un agujero así Normal y corriente Vale Esto con amigos Mola más O sea Con amigos Es súper divertido Jugué con Víctor yo Y con Barra Y es súper divertido Tío O sea Porque Es súper divertido Es más Es súper súper divertido Ahora vamos a abrir aquí un hueco El agua como veis También tiene tal Tiene Tiene su tal Aquí te la dañas No puedo salir para hacerme La cama Si no me equivoco Vale No hay nada Tío en esta mina El tema estaría Seguir bajando O sea Seguir bajando Seguir bajando Hasta encontrar algo Hay minerales nuevos Y esas cosas Aquí creo que hay un mineral Tío Vale Aquí que es hierro Plata ¡Oh! Pues he encontrado plata Qué guay A ver Ponte Quiero poner una antorcha Ahí gracias Me he encontrado plata Vale Genial Así nada chicos Espero que os haya gustado el episodio Vamos a dejarlo por aquí Vamos a ir a casa ¿Vale? Una recolpación de estas Ahí estamos en casa Como ya te decía Espero que os haya gustado el episodio Espero que os encante Terraria Igual Como me ha encantado O sea Este juego es la clave Y lo que os he enseñado hoy No es Ni un 1% De todo lo que tiene el juego ¿Vale? O sea Es increíble Las cosas que tiene De hecho En el cielo ¿Vale? Hay Hay islas ¿Vale? Flotantes En las cuales hay cosas Que podríamos seguir En los siguientes episodios Si os gusta Terraria Hasta un día Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo Lexi te gustó Favoritos Si mola mogollón Y no te olvides De la suscripción ¡Suscríbete! 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 Gracias.